¿Qué significa soñar con estar atrapado? Soñarse atrapado en algún lugar, indica que se está viviendo un disgusto en su medio, y no encuentra la manera de cambiar. Este sueño, anuncia que esa situación molesta, todavía durará algún tiempo. Cuando en el sueño, aparece realmente la manera de salir, especialmente, si es hacia un sitio luminoso y hermoso, entonces es anuncio, que su incomodidad, pasará pronto. Frecuentemente, los sueños en donde nos vemos, atrapados o encerrados simbolizan algunas situaciones de nuestra vida cotidiana, en las cuales nos sentimos, presionados o agobiados por el medio que nos rodea, por lo tanto, este sueño, es una invitación para analizar nuestra vida y buscar la forma de alejarnos de la monotonía de la rutina. En ocasiones, los sueños en donde nos sentimos, atrapados, suelen simbolizar el rechazo hacia algunos comportamientos incorrectos, por esta razón, es conveniente analizar las imágenes y símbolos que aparezcan en el sueño para así identificar las conductas erradas que debemos cambiar. Soñar que estamos encerrados en una prisión, es señal de que nos hemos rodeado de algunos rivales que se valen de falsedad e hipocresía para agradarnos. Soñar que estamos atrapados en la oscuridad advierte de un posible fracaso en el trabajo. Quedarse atrapado en el fango en sueños, insinúa que los procesos a nivel profesional pueden verse afectados por la introversión que en ocasiones se apodera de nosotros, y ello puede ocasionar que nuestras oportunidades, sean aprovechadas por otras personas. Cuando soñamos que nos vemos, atrapados en una red, es presagio de traiciones de personas cercanas a nosotros. Este sueño también insinúa, problemas de seguridad en el campo afectivo, lo que puede generar escenas de celos que afectarán emocionalmente a las personas que queremos. Soñarnos atrapados en una trampa de caza, indica que aquellos que planean algo contra nosotros lo lograrán. Nos costará mucho salir adelante de la situación actual que vivimos. Soñar que nos quedamos atrapados, entre las aspas de un molino de viento o las helices de una embarcación, es presagio de dificultades generadas por distracciones. Soñar que estamos atrapados en una red, es presagio de traiciones y falsedad en nuestro entorno. Este sueño también insinúa, problemas de seguridad en el campo afectivo, lo que puede generar escenas de celos que afectarán emocionalmente a las personas que queremos. Soñar que estás atrapado en un laberindo, del que no sabes cómo salir, esta situación en particular te habla de un enredo amoroso, donde terceras personas, se ven involucradas. Soñar que estamos atrapados dentro de una jaula con animales salvajes, es indicio de que nos hemos rodeado de personas de dudosa reputación, y ello puede ocasionarnos dificultades que sólo se solucionarán tomando, distancia de dichos individuos. Soñarnos atrapados en una trampa de caza, indica que nuestros enemigos, lograrán llevar a cabo sus planes, lo que nos desestabilizará emocionalmente. Gracias. 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 Gracias.